Muy buenas a mis youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Zelda Sky workflow de Nintendo Switch Estamos en Eldin, derrotamos en el anterior capitulo al enemigo, el volcán y vamos otra vez a Celestia a colocar la litografía que tenemos para llegar al desierto de Planil y a ver que nos encontramos Vamos a colocar esa litografía Bajo a la diosa Ese es Vamos en Altaria Claro, vamos Menudo peororo lleva a Link ¿Que? Vamos a ver En el sudeste detectó la tercera columna de luz que conecta con tierras inferiores pero que es posible acceder a un nuevo territorio, nos recomiendo optimar los preparativos y partir hacia allí Vale Pues como nos hemos quedado sin escudo, primero vamos a comprar un escudo Y bueno, vamos a ver si cazamos alguna cosilla más Estábamos buscando todavía el cuchillo Y bueno, vamos a ver si cazamos alguna cosilla más Y bueno, vamos a ver si cazamos alguna cosilla más ¿Qué es el tesoro? ¿Qué desespero? ¿Esta la tienda de Terry? Ah, vale Vale Que se va Vale, tiene la cuerda Vale Justo Casi casi se queda que no puedo cogerla Tenemos la alforja de las rupies a tope Porción de corazón Bolsa de... De bombas creo que es Y un cliente Últimamente casi nadie viene por aquí Si me hace tan raro tener clientes La tienda volante de Menda tiene lo que necesitas Es lo máximo No te cortes, mira lo que quieras Aunque estaría muy bien que además de mirar Compras alguna cosilla Tú ya me entiendes, colega Me ha ayudado de vida Llévetelo y verás los efectos tan flipantes que tiene, tío ¿Qué efectos son esos? Pues ni flores, la verdad Porque no lo averiguas tú mismo, colega Si creo que son lo máximo Una ganga, 800 rupias Un objeto nuevo en la alforja 500 rupias ¡Oh! 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 Es así Ha sido un zurro suplementario Es un pequeño monedero que te permite guardar 300 rupias más Me caza mariposa No 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 ¡Gracias! Ven... Me voy a regresar a estar con este hombre, mantén la... ...la nave ahí... Vale, vamos a ver a las tiendas normales, a ver... Si puedo comprar alguna cosa ahí... ...tengo bombas más... ...esto es lo que me queda... ...lo de hierro... ¡Gracias! 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 Antes de saltar, antes de saltar él solo. Vamos, aviso importante, hemos llegado a las mines de Lanayru. El paso de los siglos se ha convertido en un lugar árido y seco. Según mis cálculos es muy posible que Zelda se haya adentrado en esta área. El cofre. Vale. 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 Otra con él, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, claro! No, no se agarraza Vale Yo creo que han transcurrido varios siglos desde que este artilugio funcionó por última vez Me resulta imposible comprender lo que está diciendo Vamos a guardar ¿Vas a la mina? 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 Ah vale, voy a subir para otro lado tiene que hacer la carretera ya de creo que es aquí donde voy a estar haciendo la carretera bueno la vía ya lo veis uuuu que se le doy y aguardamos 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 adiós ha sido hacer lo de abrir la vía porque aquí no hay camino ya la piedra esa central no hay no hay que ¡Gracias! Cambia todo Vamos a hablar con estos Pues a fuerte entrar y salen las vagonetas, no te quedas ahí parado o te atropellarán. ¡Vamos, apártate! Confimo que se ha reducido un cambio en el equilibrio del espacio-tiempo en este lugar Golpear la roca azul ha provocado un retroceso, por lo que solo afecta a la zona circundante, cuyo aspecto actual es el que tenía en el pasado No tengo una vez de tachara, esto es un trabajo muy duro, hace el favor de no molestar Así nos da alguna cosa esto Seguimos para transportar mi cronolito, que si te paso por la cabeza a subirte, me lleves Si te paso por la cabeza a subirte Gracias por mis pistas Ahora, zopía roja ¿Y quieres trabajar aquí? Pues ya lo puedes quitándote ese gorro y ponerte un casco como has tenido Seguimos por aquí unos picharracos con mala pinta Cuando estoy por ponerse violentos nos van a hacer picadillo Me recuerdan el casco de... No puedo bajar, ¿no? No puedo bajar, ¿no? No puedo bajar, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos! ¡ little manquillo ¡¡ ahh! ¡ah! 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 ni se acabó el video solo hace flora arcana dicen que estos milagros de la naturaleza llevan floreciendo desde hace meses y viven en la oscuridad solo la piedra centro consigue mantener aquí hay que meter la esta es la bomba ese me cae no 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 Vale, que poco siempre, tío. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Se ha enfiado! ¡Trabajo en esta! ¡Sí! 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 ¡Trabajo en esta! ¡Sí! ¡Noooo! Te va a salir. ¿Qué se me va a ver el sol? Mira, ya hay un cofre bueno. Ah, pero hay un camino ahí a la izquierda. Mira, ya hay un cofre bueno, ya hay un cofre bueno, ya hay un cofre bueno. Ya hay un cofre bueno, ya hay un cofre bueno, ya hay un cofre bueno. No llega. No llega. No llega. Vale. Sabemos que no llega. Voy a tocar ese cristal para que se active. Ya. Es el tulbir humano es por aquí, ¿acaso te dedicas a estudiar los granulitos? Me cargaran las velulas. ¡Gracias! Ya no puedo tener lucho. ¿La vida puede tener lucho esto? Buen este calamético de oro. Vale, vamos a ver, ¿que abajo? ¿Verdad? Una vagoneta. ¡Vale! 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 Hemos llegado al desierto de Laenilu. La topografía del lugar ha sufrido grandes cambios a causa de la desertización. Confirmo la presencia de arenas movilizadas en la zona. La probabilidad de caer a laenillas sin darse cuenta supera el 30%. Sugiero consultar el mapa para completar el terreno y minimizar los riesgos. Sigo mis cálculos Zelda debido a abandonar la zona hace poco. Además confirmo que nos movemos sobre un terreno peligroso. Supongo que viene en busca cuanto antes de preparar el guard. ¿Por qué hizo lo que hizo en el día? ... 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 a la entrada del teléfono. Me ocurre, ¿no? Tiene que dar arco aquí, ¿no? Es una planta rodadora, si la pones a secar hasta que se quede como una piedra, igual sirve para algo. Tanto en el desierto de Laniru como en otras zonas es posible encontrar en ocasiones plantas rodadoras. Se trata de material muting y atraparlo no será nada complicado si se dispone de una caza mariposas. No, no, no. Ya llegamos. 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 Tengo que verter. No se puede ver por aquí, ¿no? Ah, por aquí no podía subir. Así, sí, 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 sí. La fiel cartonera. Es una ofensiva, esta pobre. Bueno. No, no. Sí, sí. No solamente una ofensiva. No solamente unaa. Vale, pues no se puede saltar de ahí a ahí Me gancho, ¿no? Eso es para el gancho ¡Venga de allá arriba! No llega ni de broma Los cactus es el robo que tiene arriba, no sé yo si ¿Se puede hacer algo? Ah, por arriba No creo que la cueles ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 se ha convertido en un escarado con gancho ahora tiene unas mandíbulas más grandes que le permiten reportar cosas y tras dejar caer algo foto de precisión vale 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 ah vamos a ver Hay unos cuantos, ¿eh? Vamos a hacerlos todos. Va, de momento me sirve. ¡Ah! 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 ¡Qué pesado eres, tío! ¡Qué pesado! ¡No! ¿Vale? A ver, mis charragos estos. A ver, ahí ya está la perra... ¡Oh! ¡Se al otro lado! ¡Oh! ¿Qué tiran eso? Te los pillo a los pagados ¡Oh! ¡Ixi! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno, no agarramos ¡No llega! ¿Por qué no llega? ¡No llegó! ¡Ixi! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Tiene que llegar, tío. No me la creo. Voy al otro lado. Esto de la... De la barra verde, tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estos son para el gancho es que si así es por el otro lado ahora no encuentro como jugar con los malitos pájaros es que si así es por el lado pijama con la vida que tengo mi corazón es otro aquí en el desierto el corazón las escupidas que vea vamos la solución que le veo es que me pueda subir al capazón de estos bichos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una vagoneta ahí, la piedra celestial. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde se va? No hay nada. Está enterrado ahí. Ah, es un bicho de esa pala. Sí. ¿De dónde está? ¿Dónde? Templo del tiempo Permitidme la licencia Y grabar otra vez No hay prismas aquí Veo que no les queda abajo Voy a golpearlos, ¿no? Ah, esto es que tiene que ir avanzando y rodándole Que guay No hay nada Ufff No hay nada 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 No he entrado, ¿no? No estoy en medio, tío. Creo que tenía que hacer el exterior primero y después el otro. Eh, pero la vagoneta de otra está en el otro lado. Se me mata. Se puede mirarlo. Bien. Ahora que no voy a pasar. ¡Vamos! 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 Y no me dan nada. Esta es la más raza de todas. Se la va a meter hasta allí y yo no puedo llegar hasta allí. ¡Vamos! 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 Me va a matar tío, me va a matar. Me va a matar tío, lo he dicho. ¡No! La vagoneta ha quedado. ¡No! Me va a matar tío, me va a matar. ¿Qué me va a matar? ¿Qué me ha hecho antes de subirme? ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora una más! ¡Bombas! ¡Curioso! ¡Gracias! ¡Otra vez nos encontramos! ¡Precisamente yo no soy quien para decirlo! Estas son las salsas muchacho Ahora no es momento de hablar de eso He hecho el descubrimiento del siglo Este es el conocido como el templo del tiempo Un sitio de lo más sagrado y venerado Y aquí me he topado con un nativo de la legendaria isla de la diosa Nada menos Sus ropas eran idénticas a las que se describen en los antiguos manuscritos Y se parecieron un poco a ti Eran dos y los vi pasar por esa misma puerta Traté de seguirlos pero de repente hubo una gran explosión Y la puerta del templo quedó brecha a pedazos Como puedes ver ¿Puedo pasar al otro lado? ¡Orgoron! ¡Qué rabia! Hay un cristal ¡No! 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 Yo puedo verlo porque esta el bicho delante ¡Oh! 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 esta forma es aquí no apuro de nada pasará por primero eso y 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 hay que poner la manera de cambiar, no? y 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 pues lo vamos a hacer así vamos a grabar aquí justo ahora que hemos conseguido más o menos resolver un poco este mapa antes de llegar a la mazmorra y 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 hasta pronto y y y y y y y y y